en el colegio militar de la marina en Italia. ¿Qué le importa de lo que pensaban los familiares de Lara San Juan? Entonces cuando no hay ninguna cosa real de lo cual se arma un relato. ¿Por qué entonces las instituciones se espían? Para mí haría bola, AFI, STI, de todas esas cosas. Para mí no sirven para nada, pero no sé cómo está armado el Estado en eso. Creo que Carrió dijo alguna vez que hay que poner una bomba. No literalmente, ¿no? Hay que erradicar la AFI porque le hacen mucho más daño. ¿Cuál es la motivación de un presidente de la nación de espiar a los familiares de las víctimas de Lara San Juan? Ninguna. Es tan abandonado el fallo que dice que la responsabilidad del presidente es porque él tiene el diseno de la estrategia de la inteligencia criminal en la República Argentina y de la seguridad nacional. Es porque es el jefe y que de alguna manera tiene diseno. Es una locura. Es tan ridículo todo. Relato, relato, relato. Y bueno, el problema es que el país se hunde. Entonces tenemos que hacer algo. Y en dos años hay mucha posibilidad. No digo que no hay que votar alguno de estos votos, pero algo va a haber. No digo quién votar. No quiero llamarte a que cuentes públicamente tu voto, pero ¿dónde ves más futuro en la oposición, en Macri o en la Reta? Bueno, no sé. Es muy... A ver, hay cuestiones de personalidad y cuestiones de organización. La organización de Rodríguez Larreta ha trabajado muy bien. Es muy eficiente. Después hay cierta personalidad y cierta leadership. Hay que ver cómo la va a conducir, cómo va a crear esa leadership. ¿Qué liderazgo? ¿Qué liderazgo? Pero son dos bonos. ¿Cuál compras, digamos? Tenés que poner la plata en un bono. Entonces yo te tiro para ahí. Es increíble lo que le vino a Rogelio Frigelio en Entre Ríos. Sí, 55%. Yo siempre lo quiero, Rogelio, pero no se llevaba muy bien. No, con Macri no. Entonces yo quiero a alguien lógico que entienda que el país tiene que insertarse al mundo, que los impuestos distorsivos tienen que desaparecer, que el país tiene que reducir a cero el déficit fiscal y que la inflación es un problema y que la moneda es un gran problema y que entonces corrijamos inflación y moneda con algún tipo de bloqueo. Me da la sensación de que no me ha respondido. Para mí contesto. Sí, te estoy contestando que dentro de dos años a ver quién lo hace. Porque Macri no fue muy rápido en hacerlo. Que contestó. Que recontra contestó. Sí, yo quiero hacer la última pregunta. Lo último igual, así. Perdón, sí, lo último. En tema de inversiones y todo esto que Argentina promete y ha prometido en otros procesos de su historia que va a salir adelante y toda la historia, ¿no se cansaron de afuera también? Como decir, bueno, ya perdimos mucho. No, pero se cansaron ya en los años 70 desde afuera. Yo tengo gente, yo hace 50 años que estoy en Fiat, tengo gente que hace 50 años, decía yo, en Argentina, directe grande de un sector, tractores. Después de alguna vez viene otro que cree más y invierte. Y al final Fiat ha invertido mucho. Pero gente cansada de la Argentina, yo las tengo de los años 60. No, le hablo de Argentina, pero vos, idiota, porque sos medio argentino, ¿por qué me hablas de Argentina? Me ha pasado toda mi vida en el sector de inversiones y compañía. Pero hay gente que tiene cierta visión y que le gusta. Argentina ha pasado también y que tiene potencial a Argentina. Porque, digamos bien, vos liberá las fuerzas de Argentina. Y ahí para invertir en todos los sectores de todo tipo, de pequeño, mediano a grande, y crear una Argentina muy rica en poco tiempo. Lo último para Guadalupe y agradecerles obviamente. Guada, vos tuviste para mí la noticia periodística del año, la primicia del año, la foto del año, el quilombo del año. ¿Qué fue esa foto que todos recordamos? ¿Cómo estás a causa y cómo crees que va a terminar la fiesta? A ver, tuvo un revés estos días. El presidente con el juez le desestimó esta estrategia de la inexistencia de delito. Pero, digamos, acá lo importante fue la condena social. La causa no va a terminar en nada porque, en definitiva, la pena que corresponde, suponiendo que lo condenen, es ínfima, es simbólica. Lo que sí es importante, creo, es que un presidente haya sido procesado en ejercicio. Creo que eso es un presidente muy importante para la democracia. Y si llega a ser condenado, ni hablar, ¿no? Creo que es histórico. Pero, te repito, lo importante, lo mismo con el vacunatorio COVID, que creo que fue más grave, obviamente, todavía. Pero, digamos, lo importante acá es la condena social. Totalmente. Gracias, Guadalupe. Gracias, Luis, querido. Un lujo. Cristiano, siempre un placer enorme tenerte acá. Es un placer estar acá. Vengo muy seguido y la rompe. Me protestan los otros diciendo, ¿por qué no son los de Chávez? Vos te sentís cómodo acá, te tratamos bien, te limamos. Me siento cómodo, me siento cómodo y son ustedes los que llamaron antes. Obvio, la producción, la producción. Hace 20 días. Flor Puyo. Vos ya conocés, va y bueno, ahora no.